¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! Jugaba la guerra noche y día, saltando una verga verde a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrí. La rosa decía que eras mía, como un gato me hacía compañía, ¿de qué me dejaste? Y yo no sé, porque es la ventana, es más grande, sin tu amor. El gato que está, y nuestro héroe, no va a volver a casa si no estás, no sabe mi amor. Quiero chipella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está, y nuestro héroe, nunca se olvida, que fuiste mía más de nada. Y me sufrí, porque en mis ojos, con las lágrimas caen. ¡El gato más! Querida, querida, vida mía, oh, 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 oh. Y yo me he despedado, culpa mía, también en el fondo que es la vida, no lo sé. El gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no está, que no sabe mi amor, que noche bella, presiento que tú estás en esta estrella. El gato quieto, triste y azul, nunca se olvida, que voy a tener, mas siempre sabrás que mi vida, la rima clara de primavera, el gato quieto, en la oscuridad, sabe quien me ama, es una lagrima. El gato quieto, triste, bendito, 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 repita mi culi. ¿Qué ibas a decir? Ahora sí, timido. ¡Fuerte la paz para Lucho, chicos! ¡Chicos!